La fe que funciona a la barra y no puede ser espalda y edad La fe que funciona a la barra y no puede ser que no hay ni idea El patamarca era su destino donde era lo que pasó El proyecto con el destino desde que te mudes paul yao Te mudes paul yao Temen me ep Josephista pista y con nosotros a la revista Yo a la nazar este culturista naquilo en los brazos y de sus fosas La Fe que funciona a la acción de las negras y sin de sus pastillas La fe que funciona a la barra y no puede ser que no hay ni idea La fe que funciona a la barra y no puede ser que no hay ni idea